¿Qué tal amigos? Un saludo del equipo ZDR Custom. Les voy a comentar un poquito sobre este nuevo proyecto que acabamos de terminar. Una Honda GL500 modelo 80 modificada a estilo Café Racer. Un estilo moderno Café Racer. Tengo que hacer este video porque mañana se va a Chihuahua. Entonces, estamos muy contentos con el resultado de este nuevo proyecto. A mí, la verdad, me super encantó. Y no solamente porque lo haga yo, sino porque es del estilo de motos que me encanta hacer. Les voy a comentar un poquito sobre el trabajo que hicimos en este proyecto. Lo repito, está increíble. El equipo de casa se lució con esta nueva moto. Por ejemplo, vamos a empezar comentando que tenemos un frente invertido de Yamaha. Como lo pueden ver, ya instalado. Con el par de clips, también aluminio de accesorio. Un par de manijas, también deportivas de accesorio. Un faro de e-maker con una base flotante. Aquí la pueden ver, la basecita flotante. Hecha también a medida para la suspensión. Traemos unos puños de goma muy cómodos. Este salpicadero que me super encantó. Un saludo a mi amigo Ferran. Nos ayudó a fabricarlos. Y aquí en casa hicimos las basecitas. Quedó muy, muy padre. Se quedó muy bien a la moto. Y como pueden ver, tenemos un par de rines de rayos. Con aros rodados 17. Con una adaptación a las masas. Hecha también aquí en casa. Como pueden ver, se ve increíble. La proporción de los rines le queda super bien a la motocicleta. Este sistema de escape inoxidable fabricado aquí en ZDR Custom. Quedó increíble también. Unas bridas en aluminio maquinado. Están increíbles. Me super encantaron. El equipo se está luciendo con los nuevos trabajos que estamos realizando. Esta moto nos llegó hace 5 meses. Tuvimos algunos contratiempos con el trabajo. Pero los resolvimos sin problema. Gracias y un saludo a Ramón por la paciencia. Tenemos aquí un subchasis también modificado. Me voy a asomar. Donde nadie quiere mostrar. Aquí les voy a mostrar que trabajo le hicimos al chasis. Tenemos aquí el regulador. La base del stop. Y pues bueno, el cableado. Se lo tenemos que acomodar para que no quede apretadito. Que quede justo. Un par de stacks. A medida también ajustados para el chasis. Con sus mallas de metal. Increíble detalle. Unos capuchones rojos. Se pintó el motor, el cuadro, los rines. De nuevo. Hicimos algunos pequeños detallitos aquí en aluminio. Se ven geniales. El switch se reubicó. Un gran detalle. Los manos atrasados. Rearsets. De accesorio también. Y adaptamos un sistema de disco de freno trasero. Sistema hidráulico. Un pequeño disco delantero. El par del disco delantero quedó ya adaptado. Super bien, funcional. Frena como loco. Bye.